El Alto Castello Apartments se encuentra en el exclusivo barrio residencial del Golf, a 200 metros de las estaciones de metro de Tobalaba y el Golf. Los apartamentos del Alto Castello presentan una decoración elegante y disponen de cocina y televisión por cable. Algunos también incluyen sofá cama para dos personas. Todos tienen conexión wifi gratuita. Se proporciona aparcamiento gratuito bajo petición. El Apartments Alto Castello cuenta con piscina al aire libre abierta en temporada y sala de fitness con máquinas cardiovasculares y pesas. El Alto Castello está a 30 minutos en coche del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Bajo petición, se organizan servicios de enlace con el aeropuerto. El Centro Comercial Costanera está a 400 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com